Música Mariachis de México y Estados Unidos celebraron el Día del Músico en Tijuana con asistentes asiáticos, estadounidenses, haitianos y mexicanos en la Plaza Santa Cecilia. Los asistentes del interior de la República Mexicana y migrantes con mochilas sobre la espalda, además de familias de ambos lados de la frontera, disfrutaron del mariachi y en la banda quienes hicieron de la tarde una celebración llena de diversión, alegría y aplausos. El mariachi y todos los que participaron en la celebración tocaron para agradecer y pedir por un año más de trabajo a través de sus piezas musicales. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Noti Menos. ¡Gracias!